¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que siempre he deseado más que cualquier cosa en el mundo ¿Cómo va todo? ¿A Melody eres tú? ¡Estás preciosa! Así es Hablaremos más tarde Esta noche te divertirás como nunca Créeme ¡Muévanse a todos! ¡Eso es todo, Megadron! Ven acá, viadito ¡Quieres una parte de ti! ¡Quieres una parte de ti! ¡No! ¡Las quiero todas! ¡Pegadron! ¡Pribe! ¡Pribe! ¡Con ustedes! ¡Su altecha real! ¡La princesa Melody! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No merecen vivir. Eso no te toca a ti decidirlo. Entonces morirás con ellos. Extíguete junto con ellos. ¡Suscríbete al canal! Te echo de menos, papá. Me gustaría que estuvieras con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!